¡José Ignacio! ¡Herenia! ¡Caballero! ¡José Ignacio! ¡Herenia! ¡Caballero! Ignacio, 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 Ignacio ¡Ahí está el mío! ¡Ahí está el mío! ¡Ahí está el mío! ¡Primero 2.46, suelta! ¡2.46, suelta! ¡2.46! Y lo primero que yo quería hacerlo, quería hacerlo José Ignacio Con un 1 quería hacerlo, ¿esto para quién va? Para mi primo, para siempre ¿Cómo se llama? ¡Va por ti! ¡Aurel, me va a por ti! ¡Fuerte el aplauso! ¡Madre mía! ¡Has hecho la tostadora, amigo! ¡Has hecho la tostadora! ¡Has puesto el pan negro hoy! ¡Joder no! ¡Lo han puesto ellos al principio! Pero bueno, tú luego has metido la directa y qué Yo iba a hacer mi carrera, al principio, hace mucho tiempo que no hago más de 30 kilómetros o cosas así Tienes que reservar mucho He empezado de poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco y acudiendo el personal Hasta que ya la última subida dura se ha quedado y ya Te has quedado con Calvente, el corredor de San Pedro Hay que darle la enhorabuena porque ha sido el que ha ido tirando toda la carrera Ha hecho la liebre pero luego la ha secado, ¿no? Ahí va, así que chapó, chapó ¿Cómo viene Germán? Pues no lo sé, esperemos que llegue rápido, que si no lo voy a dar Que si no le vas a dar en la liga, ¿no? No, no, un cogotazo bien fuerte Un cogotazo bien fuerte A veces hay que darle caña, ¿no? Oye, primeras inversiones porque sin duda tanto, bueno, todo el equipo, toda la gente de Setenil que está implicada en esta carrera Quiere saber vuestra opinión, qué habéis visto, qué no habéis visto, de qué habéis disfrutado, qué habéis hecho de menos Para mí es un luzazo de corredor que en Setenil Yo antes corría con los colores de Artanaca Así que enhorabuena a todos La carrera ha ido perfecta, avituallamiento, señalizamiento El que ha venido con nosotros haciendo carrera La gente aplaudiéndonos, chapó por todo O sea que todo genial, ¿no? Por supuesto Venga, un aplauso para José Ignacio Mira, mira, ¿eh? Qué alegría, el trabajo bien hecho Qué alegría el trabajo bien hecho Que dé sus frutos Y bueno, suponemos que ha sufrido también, ¿no? Uf, bastante, bastante ¿En qué zona, en qué kilómetro, en qué sitio te ha dicho el Garmin? Retírate, mostro A partir del kilómetro 25, la subida esa dura Ya las piernas iban un poquito calambradas Tomaba un poquito de sal, leíto el rollo y ya mantenía el ritmo Señoras y señores, caballeros Que sirve para el juego de palabras El ganador de la primera edición de la carrera por montaña Ese tenil de las bodegas es el corredor del Harman José Ignacio Heredia Caballero fuerte, 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 fuerte Ese aplauso para él Mira, 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 mira Para toda la gente Un corredor Bueno, sabe, sabe a victoria local Porque es verdad que José Ignacio Durante muchos años Ha corrido